saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este vídeo vamos a llevarles las últimas actualizaciones con respecto a la zona de las islas del caribe el área de suramérica centroamérica méxico y eeuu vamos a ver qué pronostica el modelo europeo con relación a las lluvias que pudieran presentarse en algunos países te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación vamos de inmediato a entrar en detalles observamos este sistema frontal sobre territorio de eeuu que mantiene nubosidad en parte del sur y parte del este de ese territorio estadounidense parte de la nubosidad de este sistema también llega hasta el área del noroeste del territorio de méxico donde produce ahí bastante nubosidad quizás pudieran producirse lluvias con algunas ráfagas de vientos cruzando ahora al pronóstico para mañana domingo en horas del mediodía miramos sobre territorio de eeuu y continúa algo de nubosidad en algunos puntos del sur del territorio de eeuu también se puede ver nubosidad en la zona del noroeste del territorio de méxico para mañana domingo mientras que en la mayor parte de ese territorio no se muestran lluvias importantes para la zona del territorio de los países de centroamérica se puede apreciar bastante nubosidad en la costa caribe del territorio de costa rica que se extiende más débil hasta el territorio de panamá se muestra algo de nubosidad para la costa caribe del territorio de nicaragua bastante débil donde pudieran penetrar ahí algunos parches nubosos que quizás pudieran mantener un cielo nublado para el área de belice también se muestra un cielo nublado y se muestran algunos parches débiles de humedad para la zona central del territorio de guatemala para la zona del salvador no se muestran lluvias importantes cruzando hacia el área de venezuela no se muestra lluvia importante sobre la mayor parte del territorio venezolano para el domingo es decir para mañana en horas del mediodía para la zona de colombia se muestra nubosidad en el área de el occidente de ese territorio para las islas del caribe quizás algunos parches de humedad sobre la zona de puerto rico que pudieran producir lluvias locales o quizás un cielo bastante nublado no se muestran lluvias para el área de la república dominicana tampoco para el territorio de haití para el área de jamaica algunos parches nubosos estarían presentes sobre el territorio jamaiquino sobre el área de cuba no se muestran lluvias para mañana domingo en horas de el mediodía cruzando al pronóstico para el lunes estaríamos hablando de igual manera el lunes en horas de la tarde no se muestran lluvias para la zona de las islas del caribe quizás algunos parches nubosos sobre el área de puerto rico bastante débil ahí que pudieran mantener un cielo nublado no se muestran lluvias para república dominicana tampoco para haití tampoco para la isla de cuba ni para la zona de jamaica el lunes para los países de suramérica el área de venezuela presenta nubosidad en el área azul según muestra este modelo presenta nubosidad el sur y occidente del territorio de colombia también bastante nubosidad sobre el área de ecuador para el lunes se muestra nubosidad débil en la costa caribe de panamá no se muestran lluvias para la zona de costa rica quizás incremento de nubosidad en la frontera con panamá débilmente se muestra bastante nubosidad sobre el territorio de nicaragua y la frontera con honduras sobre el mismo territorio hondureño no se muestran lluvias como mencioné a excepción del área de la costa de la zona del caribe en la frontera con nicaragua se muestra nubosidad sobre el área de belice no se muestran lluvias sobre la zona de guatemala tampoco sobre la zona del salvador para el lunes en horas de la tarde cruzando ahora al pronóstico para el martes en horas de la noche según muestra este modelo para el martes en horas de la noche no se muestran lluvias en las islas del caribe excepción de la zona central y occidental del territorio de puerto rico que muestra algunos parches de humedad no se muestran lluvias para el área de la república dominicana ni haití tampoco para jamaica y para la isla de cuba no se muestra nubosidad para el martes en horas de la noche se muestra algo de nubosidad en la zona sur del territorio de venezuela se muestra nubosidad en la zona sur de colombia y la zona occidental se muestra nubosidad también sobre el territorio ecuatoriano según muestra este modelo no se muestran lluvias para el área de panamá algo de nubosidad débil estaría presente en la frontera de costa rica y panamá no se muestran lluvias para nicaragua ni el territorio de honduras tampoco para el salvador ni el territorio de guatemala muestran lluvias para el martes en horas de la noche no se muestran lluvias para el territorio de méxico tampoco para gran parte de la zona sur suroeste y también parte del oriente del territorio de eeuu no se muestran lluvias más adelante estaremos actualizando sobre esto tengan todos un feliz resto de la noche pede feliz estuvo con ustedes